¿Qué pasa? Voy a hablar un minutito de algo que he pasado ayer y que me llamó mucho la atención. A veces, Diego Latorre se enoja porque hablamos de fútbol moderno y fútbol de antes, de que el fútbol cambió, él dice que no cambió tanto. Yo le digo sí, que la verdad que cambió mucho. Muchas cosas, se cambió la ropa, los botines, la pelota, es el material que están hechos los arcos, los campos de juego, los vestuarios. Salen los dos juntos, muchas cosas cambiaron. Cambió mucho el juego, cambiaron los físicos de los futbolistas, cambió la alimentación, todo cambió. Cambió el nivel de información que manejan los entrenadores, que manejan los jugadores. Ayer escuchaba que De Bruyne decía que había visto videos de Julián Álvarez que les había dado Guardiola para que vieran cómo jugaba el nuevo jugador. Esa cosa antes no pasaba. Pero hay cosas de la modernidad que realmente me llaman la atención. Ayer estaba viendo el partido de Independiente y Defensa y ganaba bien, tranquilo, Defensa 2 a 0. Y en una jugada aislada, Independiente consigue descontar. Entonces veo que quien convierte el gol, que era el 1-2, sale corriendo hacia un costado, estoy hablando de Alex Vigo, el lateral derecho, se saca la camiseta y festeja mostrando la camiseta. Raro, porque además mostraba la camiseta de frente y no mostraba el número y el nombre. Festejando, como festejó Messi, un gol a Real Madrid. O, para que los insistentes entiendan, como Bochini contra la Juventus, más o menos así. Entonces me quedé pensando, digo, ¿qué tiene que ver esto con la modernidad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa ahora? En primer lugar, creo que hay algo que... A ver, yo descreo mucho de los lugares comunes del fútbol. El mejor psicólogo es el entrenador. No, el mejor psicólogo es el psicólogo. El mejor médico de uno es uno. No, es el médico. No, no es uno. Y es que te va a decir si tenés que operarte. No sos vos, es el médico. Y así podemos seguir eternamente, ¿no? Pero hay cosas que han cambiado mucho. A mí, por ejemplo, otro día me llamó la atención que este chico Colmán, el de Arsenal, eligiera barracas antes que San Lorenzo. Por ejemplo, digamos, los escudos tienen un valor que los futbolistas ya no toman en cuenta, en algunos casos. Y el caso de Vigo, yo pensaba, digo, me dicen que es un buen pibe, yo la verdad no lo conozco, y repito lo que digo siempre, acá no se juzgan personas. Seguramente Vigo debe ser un buen pibe. Esta cosa de pensar, me decían en las redes, yo puse un tuit justamente con esto, creo que gritó más Vigo el gol a la defensa, el 1-2, que Bochini a la Juventus. A Dino Sof, claro. Y, bueno, obviamente había el boberío de Twitter, obviamente lo defendió bastante, porque el boberío de Twitter es igual que Vigo, si son de una modernidad que no entiende algunas cosas del fútbol. En el fútbol, digo, a ver, hay códigos que están mal, hay códigos que yo cambiaría, pero hay otros que no. Si vos convertís un gol de descuento, tenés que ir a buscar la pelota y poner en el medio de la gancha para seguir jugando y tratar de empatar. No festejar el gol como si fuera el gol de la victoria sobre la hora. Yo me quedé pensando, digo, en el caso tenía un pensamiento bueno, que era, digo, bueno, es el primer gol que hace en primera, qué sé yo, se olvidó con el resultado, se olvidó de dónde estaba, se olvidó del contexto y salió gritando. Y luego también, digo, después tenía un pensamiento malo, digo, el día que el representante haga el video para presentarlo a Vigo, para venderlo a algún lado, va a estar Vigo haciendo el gol y festejando como Cristiano Ronaldo o como Messi, y no va a decir ni cómo iba el partido, ni cómo jugó Vigo. Y entonces en el video queda ese gol. Entonces digo, hay cosas de la modernidad del fútbol que me encantan. Me encanta el nivel de información, el conocimiento de los entrenadores, esto que les conté de Bruin mirando videos de Julián Álvarez para saber cómo juega. Y hay cosas de la modernidad que no me gustan. Por ejemplo, que un futbolista piense en él, en un momento en el que el equipo necesita que piense en el contexto general, que ya de por sí es bastante malo. Insisto, por ahí estoy equivocado y no tiene que ver con la modernidad o con cosas que pasan ahora. Pero lo vinculé mucho con esta cosa de tomar un juego colectivo de manera individual. Y yo creo que el error de concepto que Vigo tuvo ayer festejando como lo festejó, pasa por eso, por un error conceptual, por tomar un juego colectivo como un juego individual. No más. Ustedes seguramente se habrán asombrado también. No, no, te leí, te leí ayer. Y creo que debe haber sido algo de eso, que por ahí hay una descarga propia, muy personal, pero sí es cierto que fue llamativo. Yo no te leí, pero lo vi, obviamente. Y yo creo que después los chicos crecen y seguramente dentro de un par de años no repites. Seguramente. No repites.